No pasa nada. Si, y nosotros ahí también rascábamos un poco de leve. Si. Hacíamos todos los stacks de... Eso lo hacíamos en vez de 5, de 6, creo. Vamos, eso es lo que hay. No hay más instantánea. Ahí, ese es el leve que hay que generar en esto. Eso es el otro. Tiene un crítico, macho. Tiene hatch. Otro baiteo. Ya, por ejemplo, como no hay otro baiteo puedes ir directamente a los nois. Vale. Porque ahora es el hatch con twister. Ya casi lo skipeamos el twister, por cierto. Sí. Ya la baiteo. O sea que estás perfecto ya. Eso es. Voy a C. Vale, ahora se hace el hatch y voy a stack con ustedes o me quedo aquí. Lo puedes quedar ahí. Fuego random y stack random. Al culo de tintana mía, eh. Si tenéis el fuego nunca vayáis a melee, nunca. Nunca, nunca. Contad, ir contando cuantos vas a, y ya para el quinto llegar al tal. Lo voy a hacer. Con twister, eh. Ojo, que se viene. A baitear David otra vez. Estoy aquí, estoy tomado por bull. Y estos dos generators se pueden esquivar, pero hacerlos, eh. Hacerlos, hacerlos. Hacerlos, hacerlos. Hacerlos, hacerlos. Porque acabas de hacerlos, venga. ¿Todos a donde? Todo el mundo puede hacer. Por Dios puede hacer, yo me quedo aquí ya. ¡Ojo! ¡Temazo! Me voy corriendo, ¿no? ¡Masco, tío! ¡Temazo! Me valió, verga. ¡Naisy, cabrón! No tengo swiftas. ¡Temazo! ¡Madre mía! Esto es epicardo, eh. Ya se curará, vamos, acá. Ya, justo le he tirado, pero se me ha... Vale, cosas. Os va a poner dos relámpagos. Y tenéis que decir, o izquierdo o derecho. Están ceros mío, que me voy a tomar por culo. No, no. Te vas a morir, eh. Hasta luego. ¡Fuera! ¡Bueno! Vale, 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 vale. Espérate. Lo canta el campo. Lo canta todo. Ya viste lo que decías del GCD.